Bueno familia, tenemos feliz ganador, tenemos feliz ganador, le ganaron a Nico, se la ganaron de antemano, ganó Guaidocito, para que tengas una idea, para que te quedes todo el video, para que no te pierdas de lo que está pasando, ¿por qué? Porque esto es noticia de última hora, cabe destacar, que el presidente encargado de Venezuela, aún reconocido, por unos países, que no es santo en nuestra devoción, celebró el día de hoy, 29 de julio, que la jueza Sarah Collins, del Tribunal Supremo de Londres, fallara a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela, designada por el mandatario interino, en el caso del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, y el cual era reclamado por el régimen del ilegítimo. Esto lleva muchos contextos que hay que entender, primero, que por mucho que el ilegítimo quiera dar vueltas, por mucho que el ilegítimo quiera ser reconocido, el mundo sabe que no, el mundo sabe que es un dicta, el mundo sabe que maneja Venezuela como una chequera, como su chequera personal, el ilegítimo, Nico, Madurito, su organización, Diosdi, el TSJ, Padrino, los Rodríguez, se están mordiendo los codos, se van a decir, ¿cómo así? Se están mordiendo los codos, de la que tienen, porque ganó Guaidó. La pregunta aquí, que nos lleva, ¿sí habrá sido positivo que también se lo dieran a Guaidó? Puedo ratificarles que el oro del país que está en Inglaterra seguirá protegido de las garras de la dicta, dice él, esperemos que sí, porque este señor tampoco es santo de nuestra devoción actualmente. ¿Por qué no es santo? Porque tuvo la manera, con la administración anterior del gran país, de salir del que está sentado en Miraflores y no lo hizo. Escribió en su cuenta, el oro es de los venezolanos, no del ilegítimo, del dicta. Las oportunidades y el futuro de nuestra nación contarán con recursos que si estarán al servicio de la gente, la decisión de la justicia del Reino Unido, un sistema imparcial y de lo más fuertes del mundo, es consecuente y es consciente de nuestra resistencia democrática representada en la continuidad constitucional de la asamblea electa del 2015, el gobierno encargado y demás. De acuerdo a la información señalada por uno de los medios como EFE, la jueza no ha autorizado el equipo del mandatario interino a acceder a las reservas, pero él ganó y perdió el que está sentado en Miraflores. Debe determinarse en otra audiencia, a pesar de que su justa se considera válida y Guaidó es reconocido por el gobierno británico como el único presidente legítimo del país. Bien, esto entra a un aire porque puede que lo tengan ahí y no se lo entreguen a Guaidó hasta que no haya un gobierno de transición, hasta que no haya un país libre y hasta que no haya un gobierno real en Venezuela, que pueda ser un trabajo para los venezolanos con este dinero. Que es lo que anhelamos los venezolanos. Sigue diciendo, en consecuencia se espera que haya una vista adicional en septiembre u octubre para cerrar otros aspectos del caso. Hemos logrado mantener al ilegítimo alejado del oro una vez más y las reservas están seguras. Todavía puede apelar, pero probablemente perderá otra vez. Se sostuvo. Y así va esta historia. Desde entonces el Tribunal Supremo del Reino Unido está en acuerdo con que el ilegítimo es un dicta y no le va a dar nada. Esto es noticia. Ganó y perdió. Y perdió el que tenía que perder. Si te gusta la información, comparte, multiplica, extiende, suscríbete, activa la campanita. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Y si llegaste a este punto, por hoy la frase del día, que es la siguiente. Hoy es un gran día. Hoy es el mejor día de tu vida. Hoy es el día para decidir levantarse de donde estás, ir en busca de los sueños, de las metas, de los anhelos, de las esperanzas y de todo lo que anhelas. No olvides quién eres. No olvides a dónde vas. No olvides lo que vas a hacer porque fuiste llamado para hacer grandes cosas. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.